Hay que pasar en invierno A mi último asadito ya lo hice retratar Para tener de recuerdo la forma de un costillar No sea cosa que me olvide Y al ir a un comedor confunda un plato de asado Con un plato volador Cuide su gato señora porque el dicho ya empezó Todo dicho que camina a parar al asador Y si acaso su lorito algún día se le pierde Seguro que algún vecino comerá gallina verde A mi último asadito ya lo hice retratar Para tener de recuerdo la forma de un costillar No sea cosa que me olvide Y al ir a un comedor confunda un plato de asado Con un plato volador ¡Suscríbete al canal!